La Alianza Cívica anunció su retiro de la Coalición Nacional para crear una plataforma política y electoral que aglutine a organizaciones opositoras de cara a Comisios 2021. Desde la creación de la Coalición Nacional y se pone en manifiesto que si esta se llegase a convertir en una plataforma electoral para ir a elecciones bajo el diseño actual, no tendría el respaldo suficiente de la ciudadanía para ganar a la dictadura. Y dado que tampoco se ha impulsado una dinámica para llegar a acuerdos con otras organizaciones de la oposición que no están involucradas en el seno de la Coalición Nacional, es evidente que hay que buscar otros caminos nuevos que permitan aglutinar a todas las fuerzas democráticas de la oposición que quieran ir a elecciones para poder ganarlas. Y por eso nos salimos de la Coalición Nacional para impulsar una plataforma política y electoral unitaria e inclusiva que permita aglutinar a todas las organizaciones democráticas de la oposición para plantearle la cara a la dictadura y abrir un nuevo tiempo en Nicaragua de democracia, libertades y progreso social. Desde la Alianza Cívica pensamos que la unidad no puede ser ficticia ni instrumental al servicio de algunos partidos para mantener cuotas de poder. Pensamos que la unidad tiene que ser un instrumento útil y eficaz para ganarle al régimen gobernante e impulsar nuevas formas de hacer política. Aunque critican el diseño y estructura de la coalición, aseguran que iniciarán un proceso de diálogo bilateral con esa plataforma política. Nosotros nos resistimos a ser complacientes de la situación actual de falta de unidad de las fuerzas opositoras nicaragüenses y por eso es que estamos dando este paso que para algunos podrá sonar contradictorio, pero lo que queremos hacer es de manera transparente decir y valiente decir tenemos un problema y tenemos que solucionarlo. Y la solución tiene que ir con una nueva forma de buscar la solución que vaya más allá de una estructura pesada, de una estructura burocrática, de una estructura casi que se forma como forma de un partido político y nosotros lo que estamos pensando y hablando es de un acuerdo político, no un partido político nuevo, sino un acuerdo político que permita el reconocimiento de las organizaciones que componen la oposición nicaragüense. Y además, obviamente, un tema que siempre ha estado en el ambiente es que nosotros no podemos ceder y no vamos a ceder temas que para nosotros son de mucha importancia, como son la transparencia y la nueva forma de hacer política que elimina el dedazo, que elimina el caudillismo, que elimina la vieja forma de hacer política por una nueva forma de hacer política, una nueva forma de resolver los problemas con una opción realista. Marcos Medina, Noticias 12.